¿Qué tal amigos? Mi nombre es Vicky y bienvenidos a un nuevo video Y pues bueno chicas, vamos a comenzar con esto de las cejas Ahora sí les voy a hacer este video explicándolo paso a paso Entonces vamos a comenzar a mostrarles los productos que yo uso Bueno que en esta vez voy a usar porque uso varios Me gusta usar la sombra, me gusta usar la pomada, me gusta usar el gel Pero hoy les voy a hacer este tutorial con sombra Más que nada se los recomiendo para todas las personas que tienen la piel grasa Que yo soy una de ellas Porque la sombra no les va a sacar tanto brillo, no les va a sacar tanta grasita Entonces les va a durar más tiempo Así que vamos a comenzar Voy a estar utilizando este kit que es de la marca LA Y voy a estar utilizando cualquier brochita que sea como esta Que esté angular y que esté delgada Y bueno esta que pego yo, tiene el cepillito ahí al final Tiene el cepillito a un lado, entonces es completa la brocha Pero igual si tiene nada más la brocha, igual se consiguen un cepillito Porque lo primero que es cepillarla, entonces sí necesitamos el cepillito Como les digo el cepillito y perdón, la brocha y la sombra Y también voy a usar un corrector para corregir mi ceja de la marca Maybelline De la marca Maybelline voy a usar este corrector que es el 40 Es un tono medium Y voy a usar una brocha como esta Es una brocha como esta de lengua de gato Serían estas cuatro cositas que vamos a utilizar Entonces vamos a comenzar cepillando la ceja Vamos a, tiene que estar peinada Entonces vamos a peinarla Así Y ya que está peinadita vamos a agarrar un poco de sombra Vamos a subir para no agarrar tanta Para que no nos quede el pegote ahí Entonces vamos a Fíjense bien, yo a mí me gusta delinearla primero de abajo Luego de arriba y ya nomás rellenamos Pero vamos a checar bien aquí Porque no nos la vamos a hacer desde el principio ¿Por qué no? Porque no la quiero tan, tan marcada Quiero que se note pero no tanto En sí, si se fijan, no ocupo tanto, tanto relleno Así que nada más le vamos a dar lo que es una pasadita Entonces vamos a delinear la parte de abajo Que es esta ¿Sí vieron de dónde empecé? Empecé como de tres cuartos de ceja ¿Sí? Tres cuartos de ceja para atrás Y ahí está ¿Sí? Ahora vamos a agarrar más producto Y vamos a ir por el lado de arriba Igual A delinear Y acá en la colita la vamos a juntar Con la que ya habíamos delineado Que es aquí No hasta el final Sino antes de que acabe la colita Nomás vamos a juntarla ahí Y vamos a rellenarla con lo que nos sobró No vamos a agarrar más producto Nada más con lo que nos sobró Vamos a rellenarla Ahora sí hasta acá Hasta el principio de la ceja ¿Sí? Es nada más como para darle el delineado perfecto Ya están ustedes como la quieren de larga De larguita Yo la quiero hasta ahí ¿Sí? Y así quedó ¿Sí? Pero nos falta el corrector Ahorita nos vamos a ir con la otra ceja Nos la vamos a cepillar Lo mismo que la primera Nos la vamos a cepillar Vamos a hacer el mismo paso Que es cepillarla bien Bueno, peinarla bien Y vamos a agarrar producto Y vamos a hacer lo mismo De un lado de abajo A delinear Ahora del lado de arriba Agarramos más producto Y del lado de arriba Delineamos Siempre mirando la otra ceja Para que no nos quede una más delgada O una más gruesa Delineamos Y lo juntamos hasta aquí Ya nada más Rellenamos Con lo que nos quedó De sombra Nada más Checamos Que quede bien aquí Que quede justo donde es Ahora ya vamos a dejar Lo que es la sombra Y el pincel A un lado Ya con eso Ya concluimos su trabajo Ahora sí Vamos a hacer Lo del corrector Ahora sí Nos vamos a corregir La ceja Vamos a agarrar Un poco de corrector Y yo lo que hago Me lo pongo en la mano Me pongo un poco En la mano Un poco Nada más No se ocupa mucho Porque lo que vamos a hacer Es nada más Corregirla Entonces vamos a comenzar Lo que es El lado de abajo Justo donde delineamos Vamos a hacerlo Abajito De ahí Donde delineamos Y del lado de arriba También Justo donde delineamos Ahora nos vamos De la otra Ahora Ahora nos vamos A la otra Igual que quedo Igual Delineado Abajo Y del lado de arriba Y del lado de arriba Ahora nada más Vamos a difuminar El corrector Me encandila el plástico Y del lado de arriba Entonces Así es como quedaría Y pues nada amigos Esto es el video Que les quise hacer Ojalá les sirva Por lo menos Un poco Para que se hagan Sus cejas Ya tenía tiempo Queriendoles Hacer este video Porque me lo han pedido Mucho Y pues nada Muchas gracias Por el apoyo Los invito a que se suscriban Y actives La campanita De notificación Para que cuando yo suba Un nuevo video No te lo pierdas Y pues nada amigos Nos vemos En el próximo video ¡Gracias!